Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí un día más como siempre nuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, me hace muchísima ilusión en traeros este vídeo ¿Por qué? Pues porque Yo empecé con este juego en mi canal de Youtube, vale Empecé con este juego tío Con el PES 2011, a ver, lo veis bien, ahí está Con este juego empecé yo en Youtube, en mi canal de Youtube Y la verdad es que le tengo un cariño especial, no lo tenía este juego, vale Y he tenido que ir a la tienda, a una tienda de estas de segunda mano Y me lo he comprado por un eurico, vale Un euro y también me he pillado el PES 2012 Que lo tenía pero lo vendí, vale Es decir, sí, no sé qué pasó, que vendí todos mis juegos de Xbox 360 cuando me compré la One Y pues bueno, casi todos los vendí Entonces pues bueno, he decidido recuperarlos porque considero que la saga PES Pues para mí es, es, es algo muy importante tío Y quiero tener todos los PES, vale Y quiero recuperarlos, todos los que tenía yo, pues quiero recuperarlos Al Bicoma Legend de PES 2009 no he jugué, o sea, yo no jugué nunca a ese Bicoma Legend, vale Quiero tenerlo el PES 2009, me lo voy a pillar mañana Y si queréis vídeo mañana jugando a un Bicoma Legend que no he jugado nunca Pues me lo dejáis en los comentarios y me apoyéis este vídeo con un super like Mira, así era la presentación de PES 2011 con David Villa Cuando estaba David Villa en el Barcelona Y me da, me da, me da mucha ilusión tío Es que tengo los pelos de punta el volver a jugar a este juego Porque la verdad fue el inicio de todo en mi canal Mi canal, pues, se creó gracias a este juego, vale Le di vida de Special Brappito, pues con este juego Chicos, eh, y es muy, muy emocionante volver a aquellos tiempos Bueno, ahí tenemos Val Vamos a darle, cargar Bueno, esta fue mi segunda temporada En el Orión, fijaos, registros por equipos Títulos logrados En la League One, equipo ideal Máximo goleador de la League One Y mejor del partido 10 veces Conseguí esos 3 títulos, vale En la segunda temporada en el Barça Títulos logrados, pues bueno, ahí está Equipo ideal, máximo asistente, mejor del partido Ahí te aparece el título, esto molaba mucho Premios individuales anuales Conseguí el mejor jugador de la temporada una vez ¿Veis? Aquí te lo marcaba como cuántos títulos hay ganado, ¿no? O sea, el balón de oro una vez, tal, tal No, eso, eso, molaría mucho que te lo, te lo mostrara En, en, en Futuros Pes, tío Porque esto lo quitaron, ¿vale? Ahí están todos los títulos Con mi selección Fijaos esto porque esto es muy guay O sea, tú tenías tu representante Tú podías contratar al representante que quisieras A este, a este, a este, a este, ¿vale? Por ejemplo Vale, eh, voy a contratar a otro, ¿vale? Mira, por ejemplo, voy a contratar a este Al Jambolin este, ¿vale? Venga, vamos a contratar a este nuevo representante Mira, planeando contratar Chicos, estoy muy emocionado Mira, has contratado para A Jambolin Para que sea tu representante Tendrás que pagar una cuota Por su contratación Y le pagamos la cuota Que son cuotas de contratación Del representante Veinte mil, ¿vale? Le hemos pagado con nuestro dinero Con el dinero de, de Brad Pito, ¿no? El dinero de, de mi personaje Hemos pagado el representante Esto mola mucho Esto tiene que volver a, a, a A PES 19 en este caso, ¿no? Vamos a personalizar la apariencia Para que sea un nuevo Brad Pito Pero este es el primer Brad Pito De toda la historia El primero Peinado Vamos a cambiar el peinado Representante, mira Rapado, por ejemplo Mira, a ver los estilos que había en este pez Liso, rastas Bueno, aquí podría solo cambiarle Cuatro o cinco parámetros Nada más Variación del pelo A ver, mira Estos son los estilos de, de cabello que hay O que había en PES 11, ¿no? Claro, había 63 No sé si en PES 18 hay más Yo creo que aquí hay más, tío En PES 11 creo que hay más estilos Que en PES 18 Aquí hay 63 estilos, ¿eh? Especial, sí, sí Mira, hay estilo especial Mira, con gorra Podríamos salir con gorra, tío Con gorra, chaval O sea Con gorro, Dios Con el pipo igual que yo Bueno Con sombrero, tío Yo creo que me voy a salir con un sombrero, ¿eh? Yo creo que sí Mira, afro Mira, este estilo me encantaba ¿Os acordáis de este estilo? En PES 13 se lo puse ¿Vale? A mi personaje Y la rompió, tío Con este peinado Tipo, ¿es cuál? De Final Fantasy O ¡Oh! ¡Aún ha procesado todo play! ¡Ah! ¡Qué bueno, Corami! Vuelve a esto, tío Que esto volaba un huevo Eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El caballero Brancito! ¡El caballero Brancito! ¡No me jodas, tío! Yo voy a salir así, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No jodas con una calabaza también! ¡No, tío! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser, chaval! ¡No puede ser! Mira, estas eran las botas de aquellos tiempos, tío De 2011 Mira, las Predator, Predator X ¿Vale? Eh, las F50 día cero Bueno, había un montón de botas, eh ¡Joder! ¡Pues sí que había botas, tío! Speed Estas, estas molan, tío Voy a ponerle estas Vale Pulsera Le podríamos poner pulseras ¿Vale? Derecha Izquierda Pero tengo muñequera Ah, mira Sí, sí, sí ¡Oh, qué guay! Ah, mira Pues sí que se nota la pulsera Pero si se la pongo negra, no Vale, se la voy a dejar Blancas, ¿vale? Bueno, así pierde el realismo, ¿no? Pero es para hacer la gracia un momento, ¿vale? No va a ser para nada más Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! Hay equipos que han enviado jugadores Para verte jugar Del Parma Chicos, ¿veis? Esto es lo que mola Conversaciones con tu representante ¿Eh? Han enviado, por ejemplo, jugadores Ahora, pues voy a tener que Que hacer un buen partido En el siguiente partido Porque ahí os quedaron Del Parma Que me quieren contratar ¿Vale, chicos? Y el sueldo, ya os digo El sueldo del personaje Pues, pues sirve para Contratar representantes Para ir a la tienda Creo, no sé si había tienda aquí Creo que no había tienda Bueno, da igual Jugad como sabéis Y no penséis en otra cosa Que no sea la victoria Bartelme Quiero que marquen la diferencia ¿Veis? Volaba esto, tío Hay una pizarra, tal Diciendo lo que Lo que quería que hiciera Pues en el terreno del juego El entrenador, ¿no? Y, chicos, esto Esto sí que volaba Bueno, no se puede jugar Con casco, Brampito Mira, ¿veis? Por ejemplo, clave Estrategia Posición, juego ofensivo Jugador objetivo Bartelme Tenemos que jugar Con Bartelme Buscarlo mucho Tenemos que buscar Esa parte izquierda ¿Veis? Que está marcada Creo que en este pez No se podía pedir la pelota, tío Creo, ¿eh? Si no, muy mal ¡Ojo! ¡Ay, se la ha comido el portero! Brampito Que está intentando impresionar, tío A ver, una chilena Una chilena sería lo suyo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que remate de la vida! ¡He matado! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué volado, chaval! De cabeza con el casco Esto ha sido el casco Que le ha dado una potencia extra, tío Oye, me gustaría desarrollar A este personaje, tío Me gustaría desarrollarlo Y ver hasta dónde puede llegar Yo creo que es hora de acabar esta serie, ¿no? La verdad es que Una serie que empezó Pero que no acabó Básicamente Porque luego ya ha salido PES 12 Y la verdad No le di demasiada cancha A mi primer personaje Cuando tenía que haber sido Una historia muy bonita Puedo, en este caso Iniciar esta serie Que, bueno Empezó Pero no No acabó, ¿sabes? Bueno, chicos Pues así acabó el partido ¿Vale? Mejores jugadas Y la partido Creo que hemos acabado 2 a 2 Así que, bueno Ahí está Y me valoraban el partido El entrenador, en este caso Después del partido Me valoraba Fijaos Vio recompensado Su buen juego Con un gol Cumplió bien con la función Que se le había asignado Fijaos mis habilidades Potencia de tiro Y precisión, ¿eh? Súper destacado en eso También velocidad de regate Bueno, ahí está Y además esto También volaba porque Fijaos que esto Es la prioridad del entrenador ¿Cómo te tiene a ti Como prioridad en el equipo? Pues yo soy la segunda opción De delantero centro Por detrás de Dormba ¿Vale? Y de extremo izquierdo Yo soy la tercera opción Yo puedo jugar de extremo izquierdo Y delantero centro Por lo tanto Me tenía que ganar el puesto Y fijaos Si hacía malas actuaciones Esa barra Fijaos que está Al final como naranja En la parte de arriba Pues me iba bajando Si hacía malos partidos Entonces, si hacía malos partidos Pues me iba subiendo ¿Vale? Tenía que ganarme el puesto O sea, tenía que ser La primera opción Para el entrenador Esto estaba muy guay también Me gustaba un montón Vamos a apariencia Y vamos a peinado Y vamos a quitarle El peinado Que, bueno El casco Más que nada, ¿no? Yo creo que me voy a poner este, chicos Vamos a ponerle este ¿Vale? Y ya está Salimos Vale Está a punto de acabar, ¿eh? El periodo de fichajes, tío Mira, Diego, Messi Ibra y Móvich Pedro, Pato ¡Guau! ¡Qué equipado tiene el Barça! Mira eso Con Ibra Con Messi ¡Guau, tío! Y ahí tenemos el Santiago Bernabéu Una pasada el Santiago Bernabéu O sea Impresionante Lo bien recreado Que estaba en PES 2011 Así que Que bueno Ojalá que vuelva algún día El Santiago Bernabéu, tío A mí me encantaría Mira Piani La cara de Piani Xavi Impresionante, chicos ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Ahí está La salida de los jugadores Marcelo Con el pelo corto Rapado Bueno, tío Me encantaba esa Esa equipación del Barça Con el pantalón rojo Me encantaba, tío ¡Ojo! ¡Ojo la entrada! Ahí está la entrada Me encantaba la entrada Cuando yo salía Al terreno del juego En este caso La escena Volaba mucho Esta escena, eh O sea Me encantaba Bueno, vamos a ver Posesión Tenemos que darle valores A Xavi Ojo, ahí Leo Mira, Leo Mira, Leo Mira, Leo Lo rápido que era Madre mía ¡Ibra! ¡Atención, Ibra! ¡Golazo de Ibra, tío! ¡Qué golazo de Zlatan Ibrahimovic! Ahí, ahí Me voy, me voy Me voy, por favor A ver si puede ser esta A ver si puede ser esta Que pase ¡No! ¡Me la saca el portero, Dios! No puede ser Solo ante el portero Ahí se va Pedro Súper joven, eh Ahí, Pedro Bueno, nos gana el Vars En el Santiago Bernabéu ¿Vale? Una auténtica pena, chicos Pero, pero bueno Al final no ha podido ser No he podido hacer mucho Vamos a ver Mira, ahí está 82 de media tengo, eh En total de goles 52 He jugado 149 partidos Mira, el entrenador Ha decidido Darte dejanse esta semana Procura estar al Millón No sé qué Para La siguiente La siguiente ¿Vale? Encima era muy cachondo El representante La verdad Ahí está ¿Vale? Me dicen pues Las estadísticas que tenéis Mira, tengo 21 años Ahora me lo pone Tengo 21 años Soy súper joven ¿Vale? Por lo tanto Pues chicos Esto ha sido todo Espero que os haya molado el vídeo Recordando PES11 Pero Yo estoy pensando En seguir la serie Si veo mucho apoyo Y muchos likes En este vídeo Podemos seguir la historia De mi primer personaje El primero que creé Para mi canal de YouTube Así que nada chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos